¿Qué hemos aprendido o no hasta ahora y qué enfoque de enseñanza hemos seguido? Después de haber vivido las nueve sesiones anteriores, ahora es el momento de pararnos a reflexionar sobre qué hemos aprendido y qué no, y del mismo modo que hicimos en la pieza cinco, pararnos a pensar cómo lo hemos aprendido, pues esto es fundamental para la formación de docentes. No nos basta con ofrecer una propuesta de enseñanza de ciencias innovadora que permita aprender ciencia, sino que queremos reflexionar explícitamente sobre cómo lograrlo para ofrecernos un enfoque de enseñanza que podáis usar en vuestras aulas. En la sesión dos partimos de una pregunta inicial, ¿cambia el número de horas de luz solar? ¿Cómo cambian tu localidad? En las sesiones 3 y 4 buscamos pruebas y las interpretamos para contrastar o rechazar vuestras hipótesis sobre las horas de luz solar. Con ello finalizamos en un ciclo descriptivo de indagación que analizamos en las sesiones 5 y 6. En las tres sesiones siguientes, 7, 8 y 9, hemos realizado un segundo ciclo que completa el ciclo de indagación basado en modelos. De manera que en la sesión 7 hemos tratado de buscar un modelo que explique lo descrito en las sesiones anteriores. Y ante la insuficiencia del modelo heliocéntrico hemos planteado un modelo de vista lateral del planeta que además de explicar lo que sucedía en vuestra localidad nos ha permitido predecir lo que sucede en cualquier localidad del planeta. Y además hemos buscado pruebas que contrastaran la potencia explicativa y predictiva del modelo. Estos dos ciclos, descriptivo y explicativo predictivo, completan el ciclo de la indagación basada en modelos que describimos en las sesiones 5 y 6, en ambos ciclos hemos partido de una pregunta que nos involucraba y daba sentido a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hemos partido de nuestra experiencia, la hemos compartido y la hemos revisado. Hemos buscado pruebas para contrastarla. Hemos buscado un modelo que explique de forma sencilla nuestra experiencia. Hemos puesto a prueba el modelo realizando predicciones contrastables, por lo que los tres miniciclos configuran el ciclo completo de indagación basada en modelos. Y junto a este proceso de aprendizaje de un enfoque de enseñanza por indagación basado en modelos hemos aprendido ciencia. Además de aprender sobre horas de luz solar, de conocer dónde localizar pruebas fiables sobre esa magnitud, sobre días singulares y líneas imaginarias del planeta, etcétera, también hemos aprendido algo más importante, a hacer ciencia y con ello a reflexionar sobre cómo se construye la ciencia. El propio enfoque de enseñanza nos proporciona ese aprender sobre la ciencia integrado con el aprender ciencia. ¿Qué nos falta? ¿Qué no hemos puesto en juego con este ciclo de enseñanza por indagación basado en modelos? Nos falta la contextualización. En el módulo 2 de este MOOC se plantea la necesidad de contextualizar los contenidos. Nuestro primer interrogante, el de las horas de sol, puede replantearse desde una contextualización. Por ejemplo, en muchas viviendas y edificios se instalan en la azotea unas placas llamadas captadores solares, cuya función habitual es calentar el agua que se usará para uso doméstico. Las administraciones públicas están promoviendo su uso e incluso ya son obligatorias los edificios de nueva construcción en España. La pregunta que plantearíamos sería ¿cómo determinarían la posición en la que debería colocarse una placa para que alcance la mayor eficiencia durante el día de hoy? Mirando hacia dónde, con qué inclinación respecto a la horizontal. Esta pregunta se puede traducir en ¿cuál es la trayectoria del sol en el día de hoy en tu localidad? ¿Se mueve? ¿Cómo? Que a su vez puede componerse entre sus preguntas de las que hemos resuelto la tercera. Nos faltarían las otras dos. ¿Cambia la elevación angular máxima? ¿Cómo cambia? ¿Cambia el azimut del orto y del ocaso? ¿Cómo cambia? Y después de seguir un proceso similar al utilizado para las horas de luz solar, vivido en este módulo, deberíamos buscar pruebas que confirmen o refuten nuestra hipótesis y buscar transformar nuestro modelo que nos permita explicar y predecir. Os ofrecemos un adelanto de cómo transformar el modelo para calcular la elevación angular máxima, que sería una de las magnitudes que nos faltaría, y el azimut del orto, mediodío y ocaso, remitiéndoos al documento completo de la tesis de María Martínez Chico, la compañera que nos ha acompañado en este módulo. Aquí tenéis los dos adelantos de cómo modificar el modelo. Si necesitáis algo más, os remitimos a la tesis completa. De todas formas, podéis seguir todas nuestras propuestas, tanto en Twitter como en Facebook, y en nuestra página web. ¡Ánimos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!